Vamos a charlar con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Santiago, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo anda, caballero? ¿Bien? ¿Plena campaña? ¿O hay que repartirse mucho, como jefe de gabinete, campaña? No, más gestión. Más gestión. Y sí, tratamos de... Aparte va complementado eso, porque si la gestión va dando resultados, va dando signos de recuperación en el económico, van llegando los programas, las políticas que se van diseñando. Eso también ayuda mucho a la performance del gobierno luego en las elecciones, a la performance de nuestros candidatos, no solo porque pueden exhibir logros o porque pueden exhibir políticas, sino también porque, bueno, naturalmente cada una de esas políticas que se van haciendo tienen un porqué. El día de ayer, sin ir más lejos, lanzamos esta nueva línea de crédito de tasa cero, con seis meses de gracia para monotributistas, algo que se hizo durante el año pasado, y con eso buscamos ahora lanzarlo, empieza en la inscripción, ahora en breve, en la página de AFIP, y ahí también lo que nosotros buscamos es justamente, atrás de una política pública de esas características, que tiene un impacto importante, el año pasado fueron casi 600.000 personas, pensamos que este año también puede ser eso, o un poco más, y son políticas que van al consumo directamente y que hacen girar la rueda, de consumo, demanda, producción y trabajo, que es en definitiva lo que necesitamos, y es en definitiva también lo que encarna nuestro proyecto político, así que cada una de las cosas que hacemos en gestión también está hilo a nada con la campaña. Te aprovechamos con Mariana Contartesi y te vamos a tocar varios temas, porque hacía tiempo que no charlábamos con vos. Primero, el tema propuesto por la Unión Industrial, esto de quitar del sueldo a los trabajadores que no quieran vacunarse, la opinión del gobierno. La campaña de vacunación siempre se dijo desde el año pasado y sigue sosteniéndose, la vacuna contra el COVID es una vacuna optativa, no es una vacuna obligatoria, con lo cual desde ahí no debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, eso no corresponde, nosotros vamos a continuar con la vacunación de modo optativo, tenemos una gran aceptación, como ustedes conocen la Argentina viene ya de muchos años con mucha cultura, el calendario de vacunas, se fue ampliando, se amplió muchísimo durante el gobierno de Cristina el calendario de vacunación y realmente la Argentina es uno de los países que más viene vacunando también en este tiempo, pensá que tenemos una cobertura ya de 80% de personas, digamos, de 80% de los habitantes de la Argentina, no, perdón, de 80% de mayores de 18 años ya tienen al menos una dosis, quiere decir que todo eso después se completará, así que estamos hablando de que hay una gran aceptación de parte de la población con respecto a la vacuna, ahora sin embargo es optativa, con lo cual no puede haber alguna política económica o alguna política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa. Santiago, con relación a un tema como la Panamericana, ¿estatizar la Panamericana es por un pedido de Moyano, es porque Macri hizo este contrato hasta el 2030, o porque hay algún curro o algo que no beneficia al Estado? Eso se empezó a revisar hace tiempo, esto fue en el 2018, y desde ahí se vino, se plagó de irregularidades esa concesión, y lo que se hace es justamente poner en revisión eso con auditorías que terminaron presentándose el día de ayer, las auditorías que son muy concluyentes, ¿no?, de que está plagado irregularidades y que las obras que se tenían que hacer de mantenimiento no se estaban haciendo, y los compromisos que se habían asumido de inversión no se estaban llevando adelante, así que esa es la causa, ¿no?, no hay ninguna otra causa que no sea esa. ¿No hay presión de Moyano? No, no, nosotros no, no, para nada, para nada. Hay un servicio que se quiere brindar, un servicio de calidad que se quiere brindar, muchos corredores viales que estaban en estas condiciones fueron absorbidos por parte del Estado Nacional durante el año pasado, producto de que las obras no se estaban llevando adelante, pero es fundamentalmente eso. Estamos charlando con Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. A partir de lo que planteó Alberto ayer, ¿quieren legalizar la marihuana? No, no, el presidente lo que plantea es un debate y él es muy cauto con lo que el debate implica y de hecho él no plantea una postura, sino que describe cuál es el debate y describe cuáles son los dilemas en ese debate. Entonces por eso también él habla de otros consumos problemáticos como es el alcohol o el tabaco, digamos. Pero es parte de un debate que justamente, lejos de estar clausurado, lo que el presidente plantea es, bueno, el debate es ese, digamos. Pero es un debate, ¿no? Hablemos de algo para tratar de convencer a los jóvenes que nos voten. No, no, para nada, para nada. Nosotros no tenemos esa mirada con respecto a la juventud. Las juventudes lo que necesitan son oportunidades, las juventudes lo que necesitan son... Es una Argentina pujante que le brinda oportunidades. Estudio, de formación, de empleo, de desarrollo de sus sueños. La Argentina lo que necesita de las juventudes es su creatividad, su fortaleza para salir adelante, de las adversidades. La Argentina lo que necesita de las juventudes es justamente esa fortaleza para que en este momento donde estamos saliendo adelante después de la pandemia, saliendo adelante después de la recesión de los últimos tres años, lo que necesita la Argentina de las juventudes es justamente eso, digamos. Ese valor, esa valentía, esa rebeldía para avanzar hacia un modelo de país inclusivo, no otra cosa. Ministro, la candidata Victoria Tolosa Paz habló de generar impuestos, más impuestos teniendo en cuenta la situación actual. ¿Es medida del gobierno incorporar más impuestos? ¿Qué tal, Mariana? No, a ver, la candidata lo que habló es algo que nuestro espacio político no solo lo habla, sino que lo viene llevando adelante. Nosotros consideramos que la carga impositiva, que los impuestos deben ser progresivos, es decir, cuando decimos que los impuestos deben ser progresivos, que es lo que dijo Tolosa Paz, lo que decimos es que, bueno, que quienes tienen más hagan un esfuerzo mayor y de ese modo equilibramos las cargas y las hacemos más justas. De eso se trata. A partir de eso yo te podría dar testimonios bien concretos. No sé, cuando nosotros llegamos al gobierno modificamos bienes personales, que justamente es un impuesto es progresivo, digamos, ¿no? Cuando uno dice impuesto progresivo habla de esos impuestos. Paga más el que más tiene. Bueno, cuando uno habla de que se modificó la alícuota de bienes personales, pagan más los que más tienen. Eso le repercutió al Estado. Nosotros esa modificación la hicimos apenas llegamos en diciembre del 2019. Y eso, gracias a esos recursos, es que pudimos llevar adelante, por ejemplo, la tarjeta alimentar. Y luego, otro impuesto, otro aporte, más que impuesto progresivo, fue el aporte a las grandes fortunas. Eso también que se debatió en el Congreso de la Nación y eso le permitió a la Argentina también tener recursos para comprar vacunas, para ampliar hospitales. Es decir, el fisco, el Estado, digamos, se va nutriendo de recursos. Bueno, la decisión del gobierno, de este gobierno, siempre tuvo una óptica con que aporten más los que más tienen. La decisión del gobierno anterior justamente iba en la dirección contraria, entre tarifazos y impuestos que eran totalmente regresivos, golpeaba a la clase media y a los sectores más postergados, que los que más esfuerzo tenían que hacer en términos comparativos. Pero, ministro, se lo pongo en estos términos. Nos están escuchando empresarios pymes, después, obviamente, los grandes grupos empresarios. El gobierno, puntualmente, ¿puede incorporar más impuestos para estos sectores así como lo propone esto? ¿Está esto en agenda o no? No, es que no lo propone, Mariano, por eso te digo. Lo que hizo Tolosa Paz fue una descripción de cómo se llevan adelante las políticas públicas, cómo se financian las políticas públicas. Entiendo que no. No, no, por eso. Pero lo que dijo Victoria fue justamente cosas que nosotros ya venimos haciendo que tienen que ver con invertir la carga de alguna manera y ir así y avanzar hacia impuestos progresivos, básicamente. Clarísimo. Eso se trata. ¿Hay intención de levantar la suspensión de prohibición de despidos y doble indemnización? Porque lo que se señala es que detrás del reclamo de la Unión Industrial, que era lo que Pablo le preguntaba al principio, es que más allá del tema vacunas, el fondo de la cuestión es esta prohibición que está desde el inicio de la pandemia de suspender o de despedir y pagar doble indemnización a trabajadores, que esa medida es nociva para el sector. Hasta acá venimos con una recuperación del empleo, así que me parece que estamos en una dirección distinta. Tenemos, no solo en el plano industrial, llevamos 12 meses consecutivos de aumento de la planta de trabajadores industriales en Argentina. El empleo industrial viene creciendo, tenemos 9.000 búsquedas de lo que se llama economía y conocimiento, software, digamos, y programación, tenemos 9.000 búsquedas que todavía no están siendo, no se han logrado conseguir, es decir, hay un sector, hay sectores que están muy dinámicos en la economía, están traccionando a todo el resto. Estamos en un proceso de recuperación del empleo, con lo cual no vemos que sea un impedimento para la creación de valor el marco normativo de protección del empleo que tuvo la Argentina en el peor momento de la crisis que fue durante el año pasado y ahora que se está recuperando vemos que también es necesario continuar con esta protección del empleo. Las últimas dos, ¿están preocupados por la cepa delta? ¿Podemos en algún momento tener que retroceder? ¿O estiman que estamos mejor y esto puede pasar? La variante delta como cualquier otra variante son las mutaciones que va teniendo el virus, que va teniendo la enfermedad y realmente lo que se está haciendo permanentemente son estudios, estudios comparativos, política sanitaria comparada con otros países de cómo están con la vacunación, cómo llegan estas variantes. Lo que hizo la Argentina durante el mes de junio con la restricción de vuelos lo que se logró es retardar la llegada de la cepa delta o de otra variante, cualquier otra variante y de ese modo lo que hicimos fue utilizar ese tiempo, eso lo hicimos en el mes de junio, utilizar ese tiempo para vacunar muchísimo y fue mes tras mes, junio, después julio y ahora agosto son meses donde se vienen batiendo los récords de vacunación diarias, los récords de vacunación semanal, es decir, el tiempo que le pedimos a la ciudadanía lo utilizamos para vacunar, así como el tiempo que le pedimos a la ciudadanía durante el año pasado lo utilizamos para fortalecer el sistema de salud y que los argentinos de argentinas que tuvieran que transitar la enfermedad no estuvieran impedidos de hacerlo con una cama, con una atención médica adecuada, este año fue el tiempo de la vacuna, fue la gestión de la vacuna, lo que hicimos con la cepa delta fue eso, fue como pudimos retardar su llegada, pudimos avanzar con un paso muy firme en la vacunación, con estos números que te digo, Pablo, el 80% de mayores de 18 años en la Argentina ya tienen al menos una dosis, bueno, y dosis completas ya tienen el 50% de, estamos llegando esta semana vamos a estar llegando al 50% de los mayores de 50 años ya tienen las dosis completas. Pero entonces, digo, en este esquema se analiza aplicar tercera dosis, digo, ¿estamos a un paso de que anuncien aplicación de tercera dosis? No, 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 primero tenemos que terminar los esquemas de vacunación, una vez que terminemos los esquemas de vacunación, así como hicimos anteriormente, avanzamos con la primera dosis, ahora tenemos que terminar los esquemas de vacunación, bueno, y ahí se evaluará, ya hace falta un refuerzo, ¿no?, como estamos viendo en otros países del mundo se está haciendo, pero no es ahora, no es ahora, tenemos que completar los esquemas de vacunación. Perfecto, las dos últimas, esta es una radio muy futbolera, ayer hablé con Tapia, y me dijo, el tema del público en el fútbol, en este momento que hay muchas aperturas, depende del gobierno, ¿están evaluando esto o es una locura? ¿están evaluando esto? Queremos, realmente lo determinamos, hasta incluso normativamente, determinamos la posibilidad de que vuelvan los espectáculos deportivos con público, pero también nos fijamos una meta, que agosto sea el mes de las segundas dosis, que agosto sea un mes de mucha vacunación, donde podamos completar los esquemas de vacunación, y ahí yo estimo que durante los primeros días de septiembre vamos a poder evaluar cómo fue la vacunación y el impacto de la vacunación del mes de agosto y ahí vamos a tener una perspectiva más clara de cómo podemos avanzar con recuperar no sólo los espectáculos deportivos, sino también toda esa industria que se mueve atrás. Vos, Pablo, conoces muy bien hombres, mujeres que trabajan alrededor de los espectáculos deportivos, de los espectáculos culturales, de espectáculos masivos, es una parte de la economía que hasta ahora lamentablemente no ha podido reanudar y nosotros necesitamos que reanude. Vos fíjate que de los empleos que se perdieron durante la pandemia ya llegamos a recuperar el 90% de esos empleos y todavía nos falta recuperar actividades como turismo, gastronomía, pleno y todas las industrias culturales e industrias de espectáculos. Así que por eso pensamos que ya que recuperemos eso vamos a estar creciendo con mayor vigorosidad. Otro clima, ya primavera, porque son los sectores más golpeados y esta es la última. ¿Qué pasó con o qué crees que pasó con la foto donde no apareció Cristina que Lacan por aposo el grito en el cielo y que después hubo que corregir a propósito de aniversario de elección? No, no lo sé, pero me parece que lo más simple que nos describa a nosotros no es una foto, lo que nos describa a nosotros como frente político es la la fortaleza que hemos tenido no sólo no sólo la mirada estratégica que tuvo Cristina en el momento donde ella piensa una estrategia distinta junto con Alberto y Alberto la termina sintetizando como candidato sino también la incorporación del Frente Renovador de Sergio Massa la incorporación en ese momento de Proyecto Sur con Pino Solanas es decir muchos hombres y mujeres que tenían trayectorias distintas se pusieron de acuerdo en una cosa que era recuperar un proyecto de país para la Argentina y recuperar un proyecto de país que veíamos que iba en una dirección contraria y que encima nos decían que iban a ir en la misma dirección pero más rápido eso nos alarmaba cada vez más como dirigentes políticos y sobre todo como peronistas y eso es lo importante lo importante es toda la construcción política que se dio y a nosotros no nos describe una foto creo que nos describe justamente ser parte de un frente político que abrazó demandas que abrazó que fue amplio que es plural que tiene discusiones internas naturalmente que no todos piensan iguales naturalmente pero que tenemos los mismos objetivos que es recuperar la patria recuperar la Argentina y sobre todo como estamos diciendo ahora que queremos todos que es volver a la vida que queremos Santiago te mandamos un abrazo hasta pronto gracias un abrazo grande chau chau